A lo largo de su vida política, Andrés Manuel López Obrador nos tiene acostumbrados a dar frases de alto impacto, desde el cállate Chachalaca hasta la que profirió en su última campaña contra los empresarios, acusándolos de voraces y rapaces. Muchos dirán que en campaña todo se vale, pero la verdad es que todas estas declaraciones generan mucha inquietud y fricción en ciertos sectores de la población. El pasado 17 de septiembre declaró que el país estaba en bancarrota, al darse cuenta que el presupuesto del que dispone la Federación no alcanza para todas las promesas que él había hecho. Ciertamente tenemos un problema muy serio de inseguridad y desigualdad, pero el país no está en bancarrota y así lo demuestran tanto las finanzas públicas como las calificadoras internacionales en todas sus estimaciones. A manera de justificación respecto de esta declaración, acusó a los cajamanes de la prensa fifí de haber sacado de contexto sus palabras. Un día después, y en relación con la estafa maestra que vincula de alguna manera en los medios a la señora Rosario Robles, López Obrador declaró que ella era un chivo expiatorio y que todo esto era un circo mediático. Yo no sé si la señora Robles es o no culpable. Lo sabremos cuando se haga una investigación seria, transparente, justa y exhaustiva. Y después un juez tome la determinación y dictará sentencia. Lo que sí me queda claro es que un presidente electo no tiene ninguna facultad para exonerar o para culpar a nadie de antemano. Lo que podemos ver en estos tres incidentes es que Andrés Manuel López Obrador emite juicios de valor muy personales. Se le olvida que ya no es el peje y que ya no estamos en campaña. Sus palabras tienen un gran peso. ¿Por qué? Porque son las del próximo jefe de Estado y cada expresión que él haga tiene que ser muy meditada, muy pensada, analizando todos los hechos, factores y situaciones. ¿Por qué? Porque las palabras de un jefe de Estado, de una nación, marcan el rumbo. Si Andrés sigue expresándose de esta manera, no solo va a generar fricciones una y otra vez y desconciertos entre ciertos grupos de la sociedad y entre el pueblo mismo al que tanto quiere, sino que va a perder su liderazgo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.